la verdad es que no sé cómo empezar este vídeo creo que lo primero que voy a decir es gracias muchísimas gracias a todas las seguidoras que nos habéis mandado mensajes llenos de cariño y respeto hacia nosotros creo que todo lo que diga ahora mismo se va a quedar corto no sé cómo daros las gracias si ya pensaba que tenían la mejor comunidad que podíamos tener de verdad es que os habéis superado es increíble ver cómo desaparecemos un par de días de las redes sociales o de youtube y enseguida estáis preguntándonos si estamos bien, si ha pasado algo de verdad es que nos sentimos súper queridos y necesitaba daros las gracias o sea es que de verdad todo lo que diga ahora mismo se queda corto sobre todo dar las gracias también a mi marido, al mejor compañero que podría tener gracias por acompañarme y transmitirme tanta positividad por otro lado también dar las gracias obviamente a mi familia, a mis amigos a la gente que ha estado con nosotros estos últimos días también otro punto que quiero dejar claro es que antes de hacer este vídeo también he pensado mucho cómo lo iba a hacer o qué iba a decir porque es un tema delicado no quiero generar polémica no quiero crear controversia no quiero equivocarme y que la gente pueda malinterpretarme y en ese sentido tengo un poco de miedo de respeto porque a veces sé que me explico un poco mal y bueno pues como habéis visto llevo prácticamente un mes sin grabar un mes sin subir vídeos me siento súper extraña al estar enfrente de una cámara y es por una razón de peso es porque yo estos días no me he encontrado bien no me he encontrado con ganas no me he encontrado con fuerzas para subir vídeos para mostrar pequeños fragmentos de mi día a día porque hace un par de semanas ya aceptaron unos bultitos en el pecho derecho y para mí en ese momento en el que me dijeron que tenía unos bultos en el pecho y tenía que hacerme pruebas para pues bueno para descartar o para diagnosticar si lo que tenía era algo bueno o era algo malo la verdad es que cuando te dicen que hay una posibilidad de que tengas algo malo te da muchísimo respeto te replanteas mucho las cosas le empiezas a dar vueltas tu estado de ánimo cambia por lo menos para mí creo que también es algo mío porque yo soy una persona insegura soy una persona que como ya sabéis de un tiempo atrás hasta ahora no me siento con mucha autoestima entonces creo que esa inseguridad también puede hacer que sea un poco negativa entonces pues en ese momento en el que me dijeron que tenía unos bultos en el pecho y que me tenían que hacer pruebas me tenían que mirar pues la verdad es que fui bastante negativa fui bastante pesimista se me vino un poco el mundo encima y yo sé que hay personas que son muy optimistas ante todo pero en mi caso no fue así entonces yo no me sentía con los ánimos de estar grabándome estaba mal no me apetecía hacer nada no me apetecía prácticamente ni salir de casa puede que para algunas de vosotras sea algo exagerado era todo era vivir en la incertidumbre porque no sabía obviamente si era bueno era algo bueno o era algo malo pero yo no me encontraba con ánimos de nada pero bueno vamos a empezar por partes para no liaros mucho las que me sigáis desde hace ya un tiempo sabréis que he tenido bastantes problemas con la lactancia desde que nació mía que he tenido problemas con el pecho derecho que desde un tiempo atrás me veía que este pecho era mucho más grande que este que tenía pequeñas molestias dolores y y bueno pues hace un par de semanas atrás y bueno pues eso desde hace un par de semanas atrás sentí un dolor muy fuerte en el pecho derecho me dolía muchísimo se decidí acudir a urgencias porque estaba un poco alarmada y me mandaron a urgencias de obstetricia en el hospital que ahí hay ginecólogos de guardia y y me estuvieron pues mirando me estuvieron pues palpando la zona y una matrona me comentó pues que me veía un unos bultitos en la zona superior del pecho derecho pero que iba a llamar a otra compañera suya para que viniese y me lo mirase entonces bueno pues otra compañera vino me miró también y llamaron a otro ginecólogo más que también me miró me exploró me palpó y también también tocó detectó esa serie de puntos y ya cuando me empezaron a hacer preguntas estilo tienes antecedentes con cáncer de mama cuántos años tienes cómo han sido tus partos te hacen un montón de preguntas que supongo que serán relevantes para este tipo de casos pues empecé a asustar un poco y empecé a notar que algo pensé que algo no iba bien y bueno efectivamente me comentó la ginecóloga que me habían pues eso detectado unos bultos en la zona superior derecha del pecho derecho pero también aparte del dolor que tenía la mama derecha también vieron que tenía un pecho bastante más grande que el otro es decir tengo el pecho derecho prácticamente el doble de grande que el izquierdo que bueno tengo aquí el informe vale mamás de gran tamaño asimétricas y péndulas y luego se palpa nódulos mal definidos y que me iba a mandar una mamografía de urgencia y me iba a mandar a la unidad de mamá para que me llevasen digo bueno yo la verdad es que en ese sentido pues como os he dicho soy una persona un poco negativa y ya se me vino un poquito el mundo encima ya me puse en plan pesimista me asusté muchísimo la verdad es que en ese momento solo pensé madre mía si tengo algo malo mis niñas o sea es que tampoco quiero entrar en detalles porque tampoco quiero frivolizar con este tema ni quiero ni quiero pues eso crear polémica o que la gente pueda malinterpretar mis palabras pero de verdad que se me vino en una serie de imágenes por mi cabeza de pensamientos negativos horrorosos os lo podréis imaginar me imagino y nada o sea me dieron una cita una cita para hacerme una mamografía con preferencia a la semana ya tenía la cita ya me hicieron la mamografía que fue en ecografía porque no me querían dar rayos por el tema que pues también estoy dando lactancia materna y bueno resulta que pues eso me hicieron la mamografía tanto del pecho derecho como del izquierdo y se vieron obviamente los bultos que tengo en el pecho derecho que pues son benignos menos uno que mide unos cuatro centímetros que no se ve del todo claro si es bueno o malo y luego en el izquierdo tengo un quiste que también quieren pues mirármelo y revisarlo actualmente tengo cita para septiembre en el que me van a hacer una mamografía esta vez en rayos vale no va a ser ecografía va a ser en rayos y para ver si como se ve el bulto del pecho derecho y en el caso pues de que haya algún tipo de duda que de que pueda ser maligno o que no lo tengan ellos claro pues me tendrán que hacer una punción en el en el bultito pues para supongo que hacer una biopsia o analizar como si es bueno o malo ese bulto pues eso que ahora mismo estoy muy positiva porque pues las ginecólogas y todo me han dicho ellas y las chicas que me llevan en la unidad de mama que son todas un encanto son un amor pues me lo están llevando todo con preferencia me lo están haciendo todo súper rápido y pues eso que ahora mismo estoy positiva porque las doctoras que me están llevando que me han dicho que el que pues el pronóstico es muy bueno que seguramente sea benigno y bueno probablemente muchas de vosotras me preguntaréis por qué no he hecho este vídeo antes por qué no os he comentado mi situación actual pues antes en este casi mes que he estado fuera de youtube y simplemente es por el hecho de que yo me sentía cuando me enteré de la noticia me sentía muy afectada muy vulnerable como os comentaba me afectaban muchísimo las cosas si de normal me afectan pues en este momento me afectaban el doble y a lo mejor veía una crítica y me afectaba muchísimo por eso tampoco quería grabar porque me sentía muy muy vulnerable y me sentía me sentía muy afectada entonces no tenía no tenía ganas ni fuerzas de de grabar entonces si hubiese hecho ese vídeo antes seguramente pues hubiese sido un vídeo muy pesimista en el que a lo mejor se me hubiese escapado alguna lagrimilla en el que a lo mejor me hubiese puesto nerviosa no sé no lo quería hacer en ese momento por eso mismo porque creo que no era el momento creo que tenía que dejar respirar la cosa también me sentía en la obligación yo de 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 contaros lo sucedido por haber estado ausente sin ningún tipo de explicación durante un mes y también quería compartirlo para que os hagan una revisión os hagan una mamografía porque creo que es importante y que muchas veces ya siendo madres pasamos a un segundo plano tenemos que querernos cuidarnos y y nada y bueno chufletillas lo he dicho que muchísimas gracias por estar ahí por seguirme con tanto cariño porque desaparezco dos días de de youtube o de las redes sociales y ya me estáis preguntando si nos pasa algo si estamos bien es increíble o sea la comunidad que hemos creado y me siento muy orgullosa de tener las seguidoras que tengo espero que comprendáis y entendáis y respetéis porque no he subido vídeo durante este mes no ha sido por placer de verdad o sea no he estado de vacaciones ni he estado a la bartola ni muchísimo menos ojalá pero no no ha sido por ese motivo porque bueno a raíz de que he desaparecido de youtube lógicamente se ha especulado mucho el motivo por el que no he subido vídeo unos decían que era porque me iba a divorciar de jonathan que yo no sé por qué se ha dicho eso han dicho que que estaba embarazada de nuevo super raro no estoy embarazada y en el caso de que estuviese embarazada lo compartiría con vosotras y no sería ningún tipo de problema para desaparecer un mes no sé se ha especulado muchísimo de que simplemente estaba de vacaciones y si hubiese sido así lo hubiese dicho no hubiese habido ningún problema porque mucha gente se coge vacaciones en verano es lo más lógico y lo más normal cogerse un mes de vacaciones pero en mi caso no es que haya desaparecido porque me haya ido de vacaciones me voy de vacaciones ahora en septiembre como muchas sabéis nos vamos la semanita a disney pero no no ha sido por ese no ha sido por ese motivo y pues eso en el caso de que hubiese sido por vacaciones lo hubiese dicho sin problemas porque creo que todo el mundo tenemos derecho a unas vacaciones y nada pues lo dicho que muchísimas gracias por estar ahí de verdad que es que no sé cuántas veces os voy a dar las gracias pero es que es que os lo tengo que dar sí o sí y me quedo corta que gracias por estar ahí gracias por vuestro cariño gracias pues por vuestro apoyo y os mando un beso gigante y dentro de muy poquito pues volveré a la carga con el canal seguramente ya la semana que viene empezaré a subir vlogs también me quiero tomar las cosas con tranquilidad y calma para tampoco estresarme mucho y nada que os mando un beso muy muy grande de verdad de corazón de parte de los cuatro y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos Gracias.